Como escribir un tema nuevo si mi cuerpo va incompleto Pensando en lo que fuimos y lo que no fue concreto Tú quizás con otro amor y yo con el corazón quieto Para ti una historia más, para mí un cuento pa' mis nietos De seguro me odias y es normal que puedo hacer yo Si la gente pudo más que mis actos y te quiero Hoy no te pido perdón ni una oportunidad más Solo vine a sepultar lo que ya descansa en paz Espero que otros brazos te den lo que yo no pude Que otro cuerpo cambie todos tus defectos por virtudes Que otra boca te comente sus propósitos y metas Y que otro hombre te escriba como lo solía hacer letras Negra, estoy solo entre cuatro paredes Sé que tú puedes venir pero sé que ya no quieres Sé que tú me sueñas aunque digas lo contrario Y sé que te vuelves loca si canto fría en un escenario ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí nada suma como un escritor adicto que se olvidó la pluma Como noches sin estrellas y rosas sin jardín Así se ve mi amor cada que me hablan de ti Como prisión sin barretas, como días sin color Como cuento sin princesa, como llanto sin rencor Como el cielo sin su luz, como infierno sin calor Como beat sin bombo y caja, así se ve este amor Dime, ¿era necesario terminarlo? Ahora estás contenta y vivirás para contarlo Puedes tener mil amores, totales es tu vida Pero como dijo Khan, el mejor nunca se olvida Y no hay que ser primero para el último quedar Tampoco hay que ser el último para primero estar Solo sé que mis escritos no se borrarán jamás Y cuando hables con tus hijos te acuerdes de mi compás No te juzgo por haberte enamorado de este loco Mucho menos de mis temas en los que a tu piel invoco No te juzgo para nada pero esta frase toco El mundo iba a ser tuyo pero tú querías poco Y ahora que nos queda solo un cuento sin final Solo un sueño sin cumplir, solo un hombre con su amor Y ahora que me queda el tabaco y su rancor El dolor de un casi primo si el de uno te amo más Benditos sean los hombres que te prometen la cima Malditos sean tus ojos que me ven y me lastiman Bendito el nuevo amor que para tu vida decidas Maldito yo por hacerte el amor y llevarte al clima Por favor a quien le miento El rencor por tu partida me está quemando lento Si pudiera borraría de mi mente los momentos No te deseo el mal solo quiero ver tu sufrimiento Que mis lágrimas se vayan acompañando tus pasos Que tu foto está mirándome al fondo de mi vaso Hoy me bebo tus recuerdos, tus promesas y menciones Total un que dirán fue mejor que mis acciones Dime quien me devuelve mis ilusiones muertas Ábreme que estoy al otro lado de la puerta Discúlpame por todo, es lo último que escribo Aunque sé que estando vivo te amaré mientras despiertas Dime quien me devuelve mis ilusiones muertas Ábreme que estoy al otro lado de la puerta Discúlpame por todo, es lo último que escribo Aunque sé que estando vivo te amaré mientras despiertas Vete, hoy no pienso detenerte Pero no pidas volver cuando ya no quiero tenerte Vete, hoy no pienso detenerte Y que tu mala conciencia te torture hasta la muerte Vete, hoy no pienso detenerte Pero no pidas volver cuando ya no quiero tenerte Vete, hoy no pienso detenerte Y que tu mala conciencia te torture hasta la muerte Vete, hoy no pienso detenerte Pero no pidas volver cuando ya no quiero tenerte Vete, hoy no pienso detenerte Y que tu mala conciencia te torture hasta la muerte Vete, hoy no pienso detenerte Y que tu mala conciencia te torture hasta la muerte Muerte, 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 muerte No.